El combo sigue llamando, los títeres no aguantan la espera Hasta las gatas están fronteando, de nuevo a romper la carretera O aquí sale pa' agosto, dicen que mi lápiz es el más toco Después de este brimí, papá súbeme los costos Hay gente puesta pa' mí, que yo digo doco Debe ser por el piquete que hay más chuleta que el coco El combo no tenemos, a nadie le dememos Que la calle es de nosotros, eso sí, ya lo sabemos Lanzamos todos los culos, las botellas nos bebemos Si mi vida está en peligro, hasta en plaza te metemos El anormal, este tema sí que va a sonar Como cuando Héctor partió a Don Omar Como Santa Cox, como Títerito Estoy como D.O. culpable de todos los delitos El mundo es tuyo, lo viste en la película de Montana El doctor se lo dijo a mi mamá en el sonograma Señora, venga a cama y da a su hijo, no lo creo Tiene cinco meses y me está sacando el dedo Estamos en la movie, los chavos, los chachos y las tetas Tambores no son esa pereta El miedo lo dejo en la gaveta Todo el mundo puñeta Estamos en la movie Los bachis, los yeckis, las cuarenta Los menores son doscientos setenta Por eso en la disco nadie inventa Así que paguen la renta El jefe de la ruta en la calle Ya no me quitan la lupa Haciendo tisque con facilidad La guagua llene puta Mi isla bella Tu casa sin dejar huella Pero en la fe desde Colman Tienen al testigo estrella Me escuchan y se ocultan Los bichotes de la urba Ustedes corren todo esto Pero en dos chancletas azurda Y ando con mis hermanos Yo no mezclo con partner Pa' la chocha Los cascos no te venden Partyliners es el mismo El cabrón que cuando se pegó Lo puso a trabajar Sin descansar en el estudio A to' los brincacursos Bájate el finger pa' las paletas Yo no soy un capítulo Yo soy la serie completa Yo sigo la movie Cuando chavo lo toto y la pega Y nunca yo suelto la herramienta Pa'l fantasma le cuedo la careta Llego el que entre haciendo ruido Las ondas expansivas del sonido Las voces traspasan puertas Los versos explotan oídos Yo soy la proyección De to' lo que nunca has vivido La abuela es to' la estrella No es Robert De Niro Mi Gander son elegancia A disco al tiro de corta distancia Y si te quedas vivo Hasta en las ambulancias Rochamos y te las volcamos Aquí lo que empezamos Terminamos y vamos Hasta casa de tu madre Si es que no te encontramos Dejen que a la lista ría Lo dicen todos los días Pero es que el intento de ganar Corre en la sangre fría La gente mordía Voz y ferro 80 cosas mías Pero ronco de duro Mi tema Y nadie lo porfía A no hagan que me desubique Y pase por tu bloque echando pique Que se van tus indios con todita Así que aquí no hay ninguno Que el flow más chique Siga Mr. Consistencia El de rimas con flow de chicle Estamos en la movie Los chavos, los chocho y la teta Tambores no se usan pereta El miedo lo dejo en la gaveta Y el mundo puñeta Estamos en la movie Los bachis, los jack y la cuarenta Los menores son 270 Por eso en la disco nadie inventa Que paguen la renta Oye Pinto, quite el autotune Y déjame el delay Que es lo que hacen en un tema Yo lo hago en un 16 Siempre me acuesto y me pregunto ¿Por qué me dirán el rey? Y es que estoy como Lebron De superior pa'l NBA, el hack Y el que no aguante la presión Que empaque Estamos bajo cero Y andan sin jack No pierdo el equilibrio Salgan desembarres de aluminio Que por eso tiran regular Yo siempre tiro premium Que pagó, sigo vivo Siempre hay muerte cuando escribo Del superintendente Me ordeno un operativo Desde el callejón hasta los Milton No bebe mosquitos Ustedes con puta Yo con las Kardashian en el Hilton Andamos en caravana Huele bicho Pórtate bien Porque si fantameate Vamos a sacarlo El y el le prometo Nuevas cortas Nuevo rifle Nueva maña El nuevo candidato Este es mi cierre de campaña Pucho Ando con mueca negro y rojo Combinado como Jordan y Pippen Pa'l tiempo de Chicoco Ando con el mueca negro y rojo Combinado como Jordan y Pippen Muchachito que tú haces Llegaron los secuaces Dicen Goku de seguro Se está dando los pases Demasiado de mucha letra Dentro de solo un minuto No canto por dinero Cabrones Me lo disfruto Este es mi hobby Lo traten de guardia la COVID Me quedo en un motel Las mujeres llenan el lobby Punto 10 Con la guacho Son las piti Y las endo Me sube la presión Pero me siento estupendo Y dice Uno, dos, dos Probando Yo ando bajando Desde Nueva York Hasta Orlando En un carro misterioso En el baúl Un par de gozos Si me pillan No quiero fricos Cúdeme en calabozo Patinen Que mis negocios caminen Nacido y criado En la ciudad del crimen 35% Seguimos viviendo bien Jesucristo está conmigo Contra mi tú dime quién voy Ah You know who's the boss man Jefe Soy producto de las calles Más peligrosas de Puerto Rico Lo tengo trancado Como capa el diablo Pa' los hocicos Tragando amargo Entre las nubes De penas de Newport Me ven matando el tiempo Como el Rolex y el Hublot Soy la estampida Del ser en Getty Mundial mi Petty Cash Lo tiro al aire Y parece confetti Haz una huelga imagen Te has falto de billetes Tú formas un motín Cuando me ves con el piquete Avanza ya dímelo Vení a esta gente Que busquen trabaja Y el Denny Que vayan a hablar Si no hagan la fila En full locker Que voy y le pago la tenis Oh Líder nazi Mow Inny Manny Mow ¿Quién quiere que el óvule? Cómedo bien en Guantanamow Los rotores los ponemos A bailar como este Ripper Si le sacan la Griffin Y le vacían los full clippers Este verso de misión Pa' cambiarte el panorama Soy el primero que se va Por eso es que el combo me llama El peisín El peisín El se rebelle El mueco El mueco Sin dolor de mueco El Ferrucos El Farruko, Dio, el del Contrrrral. ¡Eso es Zika! ¿Qué es el? ¿Dónde se escribe la fucking historia? Casa Blanca Rector. Rockweiss, Rockweiss, Rockweiss. El quirófano, el Zika Records. Se lo pito, todo. Carbon Fiber Music. Siempre. Fresh. Yo te DJ DJ White. Seguí el cirujano, oíte. Como que amemos la monotomía. Un psicólogo. Menex. Díselo, bro. Evil. Fabián Chule. Estamos en la casa, papi. La 65 Infantería. Frioski. El nuevo himno de la calle, papi. Aquí no se falló una línea. El mar que escribe. La jodienda. Dile Blanca. Dile Blanca. Joval del Mickey. Ja, ja, ja. Freestylemania.net. Ja, ja, ja. Seguí. Se acabó la monotonía. Es en el estudio. Canales. Noesz. Dejen el Prat. Noesz. El Prat. Gracias.